Subtitulado por Jnkoil Manu me pela! Vega u, vega u, vega u gensa chamo'a me pela Ame be pela, ame be pela Erbenga gensa u chamo'a me pela Вот gensa, chamo'a me pela Nas niggas tumar mucho más peces Pao, aos de befele Erbe con niggas y ya de befele Aos de befele Erbe con niggas y ya de befele Aos de befele Niggas y fa venga cuula Niggas y fa venga paula Niggas y fa venga biula Niggas y fa venga gay sober Biga un gay sober Eres ven a claro e bailar Cheche befele ma nega Cheche a la modega fa nega Erbe en a gay sober Me alegra Tumolo ma e ma nega ma nega y te diré maima nega manega alaga barga dona inafo sujata sujata keita si tanenegez yotezega nela fina y nega kobe y tisigan kiritikil sonala malumi ilimitev medu ilimile fila penyana katongon un arso nisara mafoko alaga yavoma si tanenegez yotezega nela fina para gledoro tigabala fina para nako larga fina herbe nga manu tiso gufili manu me pela herbego manu me pela manu me pela herbego manu me pela manu me pela herbego manu me pela Erbega, 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 erbega. la verdad que hay este el mundo no olvido mi amigo el mundo se vive el bebé sonido el bebé en el barrio el bebé que la gente lo hagan el bebé se vive es un mali país estábamos de cabal el abierto la verdad que hay el bebé se vive el bebé pero no es así cuándo no sé qué el bebé el bebé Es que el bebé va a poder suerte, es que el bebé va a poder suerte No hay un manager, no hay un gol, no hay un gol, no hay un gol No hay un gol Mouskidrabanadi, Oben Ali, Farahfi, Serfonso, Ibé, Flo, Prince, Baghe, Blatia Ibé, papas, asé, isa, pravratin, fama, lefou, gang